Hola Befis, hoy hablaremos de reciclaje. Nuestra tarea de hoy es tratar de quitar los productos desechables de nuestra casa. Muchos de estos productos tienen un costo muy alto para el tiempo que realmente lo usamos. Vamos a cambiar el usar y tirar por el usar y volver a usar. Te voy a dar unos tips para nuestra tarea de hoy. Evita utilizar platos, vasos, cubiertos, servilletas, manteles desechables. Sustituyelos por productos hechos con materiales lavables o reutilizables. Sustituye productos de un solo uso por otros reutilizables. Encendedores, bolígrafos, cartuchos de tinta y tones reciclados. Elige pilas de cargables. Salvo que sea necesario para preservar la calidad del producto, evita que lo envuelvan. No utilices bolsa de plástico si no es necesario. No la solicites en las tiendas y centros de consumo. Indica en tu buzón que no quieres recibir publicidad. Guarda los papeles de regalo y úsalos de nuevo. Utiliza las dos caras de una hoja de papel cuando escribas. Utilice envases retornables cuando sea posible. Cuando vayas de compras, no olvides llevar tu bolsa de lona o malla. Rechaza las bolsas que no necesitas o en su caso, reutiliza las que ya te han dado. Si hacemos estos cambios, salvaremos nuestro mundo. Befis, ¡go green! Save the world right now, is the time in your heart. Yes, we can believe, save the planet, save our house. Oh, we can take our hands, together to live. No war, no fight, in a world of peace. Just love, in a world of peace. ¡Gracias!